¿Perfecta? Sí, perfecta. Coco, ¿cómo estás tú? Espectacular. Yo dormí bien. ¿Usted? También, perfecto. Yo le voy a pegar, Nahuel, no tiembles. Le voy a pegar. Así estamos entonces. Nos despedimos con las cantadas, señores. Como no podía ser de otra forma. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, Balbi. Gracias, Nahuel. Gracias a ustedes. Buen días de carnaval. La cantada de aquella murga. Encantada, la cantada. Encantada. Un, dos, tres, cuatro. Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Ayer fue el desfile y arrase Todos me miraban Me lucí bailando con mi swing Como deliraban A todas las chicas sin parte Las tuve en bandeja Y al final del corso me gané A dos mamas viejas Peñarol salió campeón Al fin No cometió errores Ninguno Los que así marcharon esta vez Fueron tricolores Respecto, ponete a laburar Si no se te escapa Perdiste un partido, no seas más Con una barraca Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Tremenda sequía Otra cosa que la relación entre estas dos Es muy tormentosa Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Entre exportadores, usted está Primero en las listas Abra sin corriente, se vendió También futbolistas Los brazucas dicen de Uruguay Cosa comprobada La electricidad y el jugador Dan buenas patadas La vacuna contra la COVID Ya lo están diciendo ¿Qué dicen? Una vez al año es que te la estarán poniendo Tu misma frecuencia me acotó Mi mujer chistosa Y desde ese día MSP me apodó mi esposa Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes, la repasamos Bajan los delitos Qué emoción Dijo el ministerio ¿En serio? Y la oposición saltó Que no eran datos serios Bonomi salió con cara de chupar los limones Y quejándose aconsejó Están faltando drones Al final la antena en carnaval No le va a dar plata Ni un mango A ningún conjunto Y eso más de uno lo mata Que no apoye Murga si querés Ya me lo esperaba Pero es muy loco que ante él No esté en las llamadas A disfrutar Que el fin de semana sea genial Frente del fuego saque el perro a pasear Vamos con Catalina Para cocinar ¡Bravo! ¡Bravo!